No viene en roja, yo la pinté, le volví el marcador y la estoy cogiendo de bate porque se alcanzan a ver, ahí tiene aquí un peloncito, pues no es un rayón, es un pelón, el hijo de madre contra el pavimento mientras la cargaba porque para cargarla hay que sacarla del... el caso es que se me peló y pues ahora se ve así, a ver, aquí está diría que es un rayón pero vea, casi la mitad del lente aquí se ve el pelón, entonces me toca estar grabando así como de ladito y estuve preguntando a gente que conocía o que sabía, puse en Facebook que si alguien sabía cómo reparar una cosa de estas y pues los que sabían me dijeron que no, que ya no se podía hacer nada porque el pelón era grave, que solo se puede con rayoncitos, entonces pues vamos a intentar igual es una camarita china que me regalaron, Carlos, buena, me salió buena pero pues se peló entonces voy a intentar algo, vamos a ver si le voleamos lija a esta vaina y la arreglamos en la casa antes que nada, protejan siempre los ojos, no sabemos cuánto vale un ojo y no queremos averiguarlo no es que vaya a bolear soldadura ni nada pero es mejor ser precavido aunque usted no lo crea, esta lija de las suavecitas, vamos a ver si trae aquí alguna aquí dice que es una lija de mil, no estoy haciendo publicidad ni nada, la lija es de mil si usted la toca esto se siente, pues casi que ni se siente, se siente casi igual que acá al otro lado camarita, a ver, camarita ahí me perdonas pero pues creo que va a ser por tu bien así que esperemos que funcione bueno, a la de Dios vamos a coger con el pedacito de lija y le vamos a volear en forma vamos a coger Cada pedacito puso palija, no queda cada rap, entonces toca estarlo soltando. Lo bueno es que compre un buen pedacito de papel. Ahí ya le bolí el hijo un buen rato, mas o menos se ve que siempre se arregla un poquitico. Vamos a prenderla, a ver, la imagen pues si cambió, si cambió un toque, pero le bolí el hija en los bordecitos, se alcanza a ver lo que era el lente original, pero ya el peloncito pues quedó un poquito reducido. Y la imagen, a ver, se acuerdan que aquí me veían y aquí no, vean, aquí se supone que estaba el rayón, el pelón, porque no era un rayón, a este lado y pues se redujo un toque, obviamente está rayadísima porque le hice con una lija un rato. Lo que vamos a hacer ahora, por aquí compré también, vuelvo y digo, ya no estoy patrocinando marcas ni nada, lo hice como último recurso porque me dijeron que ya me tocaba comprar otra camarita. Compré esta vaina, voy a mostrarla en esta para que vean como jefe después de la, voy a mostrarla ya en esta. Quita rayones se llama, es una cremita ahí pues para carros más que todo, para pintura de carros. Después de la lija, según mi lógica, si eso ayuda con la pintura de pronto puede ayudar con este vidrio, entonces vamos a ver, voy a conseguir un trapito y le volví a mostrar. Vamos a destapar esta vuelta, acuérdeme de conseguirme una navajita o algo para estos casos, no sabe de una pero, fórmula microagresiva que elimina rayones poco profundos y renova el color de la pintura. Ah bueno, por eso primero la lija, porque el rayón era muy profundo, era un rayón pues estaba vuelta nada ya. Como ya le volíamos lija, el rayón ya es poco profundo. Bueno, ojalá, vamos a la de Dios, ahí donde está puede que funcione. Obviamente lo voy a echar un poquitico nomás. Limpiemos primero el lentecito un poquito. En serio, acuérdeme de conseguir navaja, porque de uñas estoy muy baila. Entonces echemosle un toquecito. Ay, fue madre, fue muy duro. Ay, como estoy de contento. Parce, soy un indio feliz. El lentecito, no como nuevo, pero... Puedo decir que la arreglé. Obviamente, no les voy a decir que quedó espectacular. No se pongan a... No se pongan de ociosos en las casas. Háganlo solamente si ya la dieron por perdida, pues como último recurso. Si no, averigüen, averigüen. Yo estoy averiguando y pues todo el mundo me dijo que no, que comprara otra, que ya no había nada que hacer. Carlos, quedó en regalo, parcero. De verdad. Probemos la grabada. Ve la ve. Ve la ve. Ahora me ves. Ahora también. No puedo creerlo, parcero. Pude arreglar el lente. Parce, compartan el video. Obviamente a la gente que le pueda servir, a los que ya tengan una cámara que la estén dando por perdida. Si les sirve algo, y ya nada, pues bacano, bacano que pueda ayudarles en algo. Estaba chantado, me arreglé y ya. Ahora soy un indio contento. Nos vemos y... Cójanos, viste de estar viendo videos en internet. Estoy contento.